Con la paz y las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala autografía Y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Te amaré, te amaré Seguirás siendo costumbre Y te amaré Al caer de cada noche Al caer de cada noche esperaré Al caer de cada noche esperaré A que seas lina llena Y te amaré Y aunque queden pocos restos Al caer de cada noche esperaré Al caer de cada noche esperaré Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré A pesar de todo Siempre te amaré Aplausos de Bureme Aplausos de Bureme Muchísimas gracias Y una bocinota espectacular Aplausos de Bureme También quiero agradecer Sus likes A Yanko VIP Bureme Codi Cristinita Dianey Nacho Rivera Pato Nadia Nadia también Y a Misuri Que sea con nosotros Y pone un corazoncito Que bello Que bella eres Caray Gracias necesitas por tu presencia Igualmente 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 para ti Que Dios te cuide Ajá Y dice Que linda canción Que bueno que te gustó Nietecita Ajá Ay que Dios abuelito Dijo Que Dios abuelito Ay que cosa tan bella Ay hasta ahora lo leí bien Hasta ahora lo leí bien Estaba yo Inventándole todo ¿Verdad? Pero menos lo que escribiste Que detalle tuyo Que te tomas en este coctelito virtual Nietecita Misuri Saludos Estados Unidos Nachito dice Oh my god Y puso un pajarito Con hoquitas musicales DJ Cachetón Saluda a todos Y bye no No cual bye Si ya acabamos el show Ahora va a venir el after Claro si no hay lectura previa Pero inmediatamente el after Gracias Nachito por eso De Drag Me Hice canción muy linda Esa canción es increíble Para dedicar La verdad si es preciosísima Justamente para dedicar Alguien que quieras mucho Dice Misuri abuelito Que bonito canta Gracias Misuri Que linda eres Muchas gracias de nuevo Por tu compañía Tu presencia Y tus lindos comentarios Me llegan Ahora si que el aplauso Es el alimento del artista Así que Uy ya me voy Pero bien lleno Muchas gracias Por esas palabras tan bellas Más todavía que el aplauso Dice Regreso Bueno que no te tardes Te esperamos Ok Lady Cody Lady Cody Baila Tuvo Está cantando ya Ahorita nos va a cantar En el after DJ Cachetón Alias DJ Gracias a todos Por estar aquí Adiós Bien